Buenas a todos Aquí estamos en el Europa Universalis 4 En otro capitulito En el que esperemos que... Bueno, vamos a avanzar un poquillo A ver si avanzamos un poquillo El primer capítulo ha sido un poco de introducción No ha habido peña ni nada Bueno, lo dejamos por el tema De que quedaba un año Para que terminase La tregua contra los de Granada Contra los musulmanes de Granada A los que esperamos expulsar dentro de nada Bueno, el tema del tesoro Estamos ganando algo más de dinero Pero de nada nos sirve Ahora queremos simplemente Calmarnos Queremos estar calmados Vamos a mejorar el prestigio No nos sirve para mucho Pero bueno, vamos a mejorar esto Vamos a mejorar el prestigio Bueno, se puede cambiar de gobierno Y todo eso Pero que va, que va Hombre, lo cambiaremos Cuando... Cuando ya no estemos en el feudalismo ¿No? Cuando pasemos a una monarquía despótica A una monarquía absoluta Eso ya se verá Bueno Economía El tema de la economía Vamos bien Bueno También es verdad que solo llevamos un capítulo Dos Este es el segundo Bueno, podríamos investigar el cuadro de picas Cuando sea posible Bueno Bueno, esto que veis aquí Lo de... Lo de... Perdón Lo de... Esto El cero Lo que pone cero por ciento Es la bonificación El rendimiento de la producción No sé qué Bueno Esto quiere decir Que si ahora Aragón O alguna de mis vecinas Investiga esto A mí me costará menos Investigarlo O sea que hay que esperar un poco A que los Vecinos Investiguen Para justo Investigar tú Hombre Es que claro Estar avanzado cuesta Porque Realmente El cuadro de picas Eh... Se investigó por ejemplo Poner en el año 1450 Ponle Se creó, ¿no? Creo que fue el propio Gran capitán El que lo creó Pero claro Si yo ahora Pudiera Investigarlo Sería antes de De lo que la historia Lo creó Entonces me costaría Una penalización O sea Costaría más, ¿no? Investigarlo Pero bueno Estar por delante De la tecnología De... Histórica Por así decirlo Es bueno O sea No es malo Únicamente es caro Pero ya está O sea Eso es bueno para Tener una ventaja Sobre los países enemigos O aliados Que realmente Todo cuenta Es que aquí Todo cuenta Hay tantas probabilidades Y tantas Cosas Está tan bien hecho El juego Que Fuf Aquí una cosa Lleva a la otra Y esa otra Lleva a la otra Está todo O sea Que hay que estar bien Siempre Bueno Vamos a pasar un poco Más rápido Que nos aburrimos Los diplomáticos Nuestros Están ahí Mejorando La relación En Roma Mejorando La población En Valencia Mira Esto se llama Urgel Urgel Y yo creo Que esto Se llamaba De otra manera Cuando Cuando lo tenía Yo con España Bueno Que está muy legal El juego Está claro Luego el tema Con Portugal Nada De momento Nos llevamos Bien con todos Vamos a ver El tema Comercial Estamos ganando 0,55 Doblones O lo que sea Porque estamos Pasando Esto a Sevilla Vale Vale Espérate Vamos a parar Portugal Nos está pidiendo Ayuda Para su guerra Contra Marruecos Vamos a aceptar Y Vamos a Aumentar El tema De El mantenimiento De la flota Voy a Dejar Voy a quitar El tema De Proteger El puerto Y vamos a enviar La flota A Cádiz Para que Bueno Vamos a ponerle Líder Ah no Todavía no Tenemos Es una guerra Contra Marruecos Que es considerable El país Pero bueno Vamos a Reclutar Un admirante Yo creo No 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 hace falta Yo Ok Mira aquí Ya se están dando Los marroquíes Y los portugueses Vamos a ir En su ayuda Uy No Espérate No No vamos Vamos a esperar A que pasen los meses Para Bueno Bueno vamos a Bajar el mantenimiento Del ejército Un poco Para contrarrestar El mantenimiento Alto de la flota Vale Sigue Sigue Mantén Vale Vamos a ocupar El puerto De Bueno estamos Portugal Araún Castilla Y Nápoles Contra Marruecos Y Empezar Como se diga Estamos ocupando El puerto Y vamos a ocupar Este puerto Por cierto Esto es nuestro Las canarias Son nuestras Y nada Estamos ocupando Esta costa Y toda esta costa O sea que vamos a tener Beneficios Luego a ver El tema de Construcción Bueno podemos Aumentar la autonomía Y tal Para que no haya Revolución Y tal Luego se puede Cambiar la cultura Pero eso No sigue Para nada Luego edificios Se pueden hacer Castillos Por algún lado Y tal Pero nada Necesitamos La tecnología Diplomática En nivel 4 Para hacer mercados Y tal Así que todavía No tenemos nada Hay que esperar A que suba Todo esto O sea A que suba Los tres poderes Que os comentaba antes Y nada De momento Todo tranquilo Tenemos a la flota Por aquí Atosicando Mira 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 Aquí si están Dando la flota Aliada Con la flota Marroquí Mira de hecho Ya han ganado Mira aquí se están Dando los ejércitos De Portugal A ver Se están dando Los ejércitos De Portugal Y Marrocos Se está ganando Marrocos Lo cual O sea He dicho que está Ganando Marrocos No está ganando Portugal Así que Lo más probable Es que gane De Portugal Túnez ¿Qué hace ahí? Nada Está ocupando El puerto Una flota De Túnez Está ocupando El puerto No sé qué hace ahí La verdad Bueno Seguimos Está todo Muy pacificado La flota La flota de Marrocos Está en el puerto Aquí esperando Y nada Vamos a ocupar Bueno No tenemos ya Nada que ocupar Vamos a ponernos aquí Vamos a Hacer lo de enviar Misión de Corsarios Bueno Está pasando el tiempo La Victoria Tiene pinta De que será nuestra Y bueno Realmente Ya ha acabado La tregua Con Con Granada Está a punto De terminar No De hecho Ya ha terminado Pero bueno Nosotros esperamos Un poquillo Nosotros esperamos Un poquillo Estamos ocupando Los puertos Y tal Mira Esta batalla Es importante Un segundito El sonido Del tema De los soldaditos Y tal No sé por qué No va La verdad No sé Bueno Seguimos Estamos ocupando Ah coño Vale Ya sé por qué No iba Ostras Pues van a perder Esta batalla Los portugueses Han perdido Los aliados Igual Pero bueno Porque tienen Otro ejercito Aquí los Los aragoneses O sea que van Van a acabar Con ellos Vamos a ganar Seguramente Yo Mira Están atacando Uff Van a acabar Con ellos Con los portugueses Que mal Bueno Nosotros Seguimos Ocupando Vamos a hacer El tema Este De enviar Misión Corsaria O no No lo dejamos Aquí Vale Yo creo que lo dejamos Ahí Está bien Vale Bueno Y ya A ver si ganamos Pronto la guerra De hecho Estoy por Mantener el ejército Enviar Al ejército Abajo Si Venga Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a enviar A nuestro ejército A África Para que Para que Ayude A los aliados A acabar Con Marruecos Vale Nos vamos a dar Ahora mismo Con los Marroquíes Bien Hemos ganado Hemos ganado La batalla Fácil Vale Voy a enviar Al ejército Ya Para aquí Bien 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 A ver cómo se hacía Lo del tema de... Ah, vale, vale, ya está Venga, vamos a enviarlo para aquí Vamos a desembarcar aquí En Melilla No sé qué estamos haciendo, la verdad Vale, si se están desembarcando unidades El problema es que, claro, no pueden desembarcar todos Vale, ahí hemos dejado unos cuantos Ahí vamos a dejar a 10 más Estamos perdiendo dinero, pero bueno Vamos a reducir un poco el mantenimiento de la flota Porque ya tenemos bastante supremacía en el mar Gracias a nuestros aliados Mira, ahí están nuestros aliados Por aquí Estamos nosotros ¿Eh? ¿Qué hacemos ahí tan abajo? Vamos para allá Bueno, vamos a ganar esta batallita Sin comandante Pero bueno, creo que la vamos a ganar, creo Sí Sí, lo hemos ganado Se han vuelto un poco locos nuestros ejércitos Todo hay que decirlo Vamos a unirlos Vamos a unirlos todos En el mismo ejército Al mando de Álvaro de Luna Y... A ver si termina esta guerra ya Para meternos en guerra contra Granada Por cierto, un tema muy importante Mientras se asedia y tal Hay que reclamar Hay que establecer reivindicaciones Vamos a detener esto Y vamos a establecer una reivindicación en Granada En sus provincias Aquí hay que establecer reivindicación Y vamos a establecer reivindicación en Granada Eso es como para tener Un Casus Belli Como os comentaba Para poder tener Un porqué Para poder tener un porqué De... Del tema de... De atacar a... A los enemigos O sea, no puedes atacar a alguien Si no tienes un Casus Belli Y vamos a hacer una reivindicación Por así decirlo Cultural, lo social Para que tengamos un porqué atacar A estos A los de Granada Bueno, mientras tanto Estamos ocupando entre todos Toda la parte norte De Marruecos Y ahora vamos hacia el sur Mira, Tafilalt Esta provincia A ver, a ver, a ver ¿Se ha dividido el ejército? ¿Pero qué es esto? Pues que... Ah, lo han hecho desde el mar Joder, pero nos lo jugamos un montón Así Y tanto que nos la jugamos un montón Vale, hemos tomado Arda Ah, ya sé porqué Porque tenía lo del tema de... Uy, a ver Autonomía Uf, vamos a necesitar Autonomía en... En Galicia No, no, no Venga, vamos a apagar Con el tema del poder diplomático Vale, he cometido un error Porque he puesto Lo de engancharse A las... A las flotas Bueno, no, una tontería de nada Ya estábamos ganando esta guerra Bueno, ellos se están ocupando Los de Marruecos Están asediando nuestra... La provincia que hemos ocupado antes Vamos a ver si acabamos rápido Vale, combate naval Ostras Pues lo vamos a tener complicado Lo vamos a tener complicado Porque había reducido La moral de las flotas Pero creo que ganamos Y además estábamos sin líder Bueno, no, creo que ganamos Creo que ganamos Vale, estos pueden ir por tierra Nuevo monarca en Aragón Vale, hemos ganado la batalla Marítima Vamos a poner nuestra flota aquí En el bloqueo O bueno, vamos a dejarla aquí bloqueando A ver, ¿dónde está nuestro ejército? Nuestra última parte del ejército Ah, vale, ya estamos todos Vale, uno de estabilidad 50 de prestigio Uff Pues vamos a hacer esto Hemos ganado otra de estabilidad Y vamos ahora a hacer esto Prácticamente Sí, ya podemos Mejorar lo del poder Lo del cuadro de picas Ya lo tenemos Y ahora creo que Si hacemos así Vemos que tenemos ya Los alabarderos No, esos ya los teníamos Creo Pero bueno, da igual Está bien Ahora tenemos Vale, Portugal ha aceptado la paz Opa, opa, opa Portugal ha aceptado la paz Y mirad qué tochón de mapa Se ha llevado Portugal De esta guerra Ostras Es hasta peligroso Porque Yo quiero acabar con Portugal Pero bueno Poco a poco Vale, lo que sí que tengo que hacer Ya de ya Es una Hacer otra reivindicación aquí Y dentro de nada Vamos a atacar la granada Vale, vamos a A ver, a ver No sé por qué no puedo No sé por qué no puedo Meter mis Mis unidades en los barcos No lo entiendo Vamos a ver Vamos a ver si puedo Desde un ejército Desde una parte De un territorio enemigo Igual como no tenemos acceso militar Con Portugal Que esa es otra Por eso no nos dejan A lo mejor A ver ahora No, a ver No lo entiendo Vale, ahora No sé por qué vamos a tener que desembarcar en Canarias No sé si es un fallo del juego O que estoy yo tonto Pero bueno Bueno, mientras desembarcamos en Canarias El tema de la influencia papal El tenemos bastante Y luego está el tema de ser papá Pero está complicado Nada Hay mucha gente que Que tiene el 33% ya de oportunidad Así que nada Aguantamos hasta tener algo de esto O cuando se vayan muriendo ya los papas Pues Bueno, venga Vamos a darle caña Venga Ahí tenemos el 25% Venga, va Con suerte Somos papas No sé por qué la tontería esta de Ah, ya sé por qué Bueno, ya sé por qué no Pero quiero decir Habían unos barcos Que eran para Para transportar Ah, amigo Ya ves Vale, vale, vale Pues vamos a Reclutar Ah, claro Hostia, hostia Qué tonto soy Unidades de transporte Claro Las cocas Tío Bueno, claro De momento no podemos hacer nada Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que pasaba Coño Había unos barcos Que servían para 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 la defensa Otros que servían Para Para el comercio Y otros que servían Para El transporte Joder, qué tonto soy Y luego estaban Las galeras Que eran buenas Barcas Para Para aquí Para el Mediterráneo Perdón Bueno Ya tenemos Todo el ejército aquí A ver si Lo podemos enviar A La península ibérica Otra vez Sí, supongo Que sí Poco a poco Pero supongo que sí Vale, el tema de Ah, bueno Vamos a reducir ya Todos los impuestos Todos los mantenimientos Y vamos a empezar A ganar dinero ya Vamos a dejar Que pase el tiempo rápido Vale, ya tenemos Una reivindicación En la otra provincia Ah, no Está al 82% 83% Lo veis arriba A la derecha 86% Estamos a punto De terminar La reivindicación Vale, ya hemos Terminado la reivindicación Ahora vamos a hacer Otra En Marilla O como se diga Aquí En Almería Vale, vamos a dejar A la flota En Cádiz Reparándose Porque tenemos Un barco Que está Fastidiado De hecho Vamos a tener Que aumentar El mantenimiento De la flota Para reparar Nuestros barcos Bueno, mientras tanto Comercio protegido En Sevilla Para proteger El comercio Se está reparando Como veis Vale ¿Desde dónde Vamos a atacar? Vamos a atacar Desde... Bueno, vamos a ver Qué fuerzas son Las mejores Para atacar Bueno, vamos a activar Todas las... Uy, a ver Espérate Vale Vale, ha muerto Nuestro heredero Vale A menos de que tengamos Otro heredero Tendremos Una guerra civil Contra Aragón Como no tenga Heredero Juan de Trastámara Vale No creo Que pase nada Nos tienen De rivales Los... Por tu... Los... Catalinos Estos Bueno, a nosotros También, venga Para allá que te vas Y Portugal No Portugal nos tiene De rival A ver No, Portugal No nos tiene De rival Con nosotros Tampoco Bueno, ya se está Ya se está recuperando La flota Vale Vamos a reducir Esto de la flota Y vamos a empezar Y vamos a empezar ya A aumentar Los impuestos Del ejército Bueno, no Mejor no Vamos a bajarlo Vamos a estabilizarlo Un poco Vamos a ganar Un poco de dinero Que nos hace falta Alianza militar Entre Granada Y Marruecos La puta madre Tío Que pena Marruecos Va a entrar en guerra Con nosotros Cuando ataquemos Granada Pero creo que Portugal está aliado Con nosotros Sí Así que Portugal También vendrá Así que perfecto Portugal nos va a ayudar A Acabar con Con los granadinos Musulmanes Así que perfecto Bueno Aumentamos Todo Buen momento A ver si Aumentamos Al nivel Cuatro Para poder hacer Las plazas De mercado Mirad Como veis Tengo Un 5% Menos de gasto Al subir La tecnología Eso es porque Los países Cercanos Ya lo han Investigado Eso no es Ni bueno Ni malo Simplemente Hay que estar Al tanto El tema De lo militar Me costaría 10% Más Porque Porque Obviamente Ya lo he Investigado Y tal Lo he investigado Antes que las otras Facciones Y tal Bueno Está bien Perfecto Tengo un mal rey Tengo muy mal rey 1 y 1 y 2 Me da solamente El próximo Heredero Lo más seguro Es que sea mejor Cara Rey Tiene sus cosillas Sus bonificaciones Sus 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 cagaditas Por así decirlo Bueno A ver El tema De la soldadesca No El tema De A ver Mira Está aquí En el mapa Este ¿Dónde estaba El mapa En el que te dice Si se puede Comer bien En En la provincia No lo sé En cualquier caso Aquí no estamos bien Vamos a La capital Ah mira Lo pone ahí Límite de suministros A 18 Vale Vamos a Madrid A la capital Bueno Tenemos Misioneros Por aquí Pero no nos sirve Para nada Porque aún no tenemos Ninguna Ninguna provincia Que no sea católica Así que nada Seguimos pasando Más rápido Por favor Vamos a Vamos a estar Muy fuertes En el tema De Vamos a estar Muy fuertes En el tema De Lo militar Así que Perfecto Bueno Bueno Todo esto Yo creo que Ya tiene que terminar El capítulo Espero que os haya gustado Dentro de nada Tenemos Estamos ya al 60% Del tema De reivindicar La provincia De De Gibraltar Así que dentro de nada Estamos en guerra Contra la granada En el siguiente capítulo Así que nos vemos En el siguiente Y Un saludo